¡Suscríbete! Comienzan a notarse en las reuniones navideñas las cifras del coronavirus publicadas por la Consellería de Sanidad, que han registrado más de 2.000 contagios en Elche, con la tasa de incidencia disparada también por encima de los 2.000 casos. Prisión para dos detenidas por encubrir el crimen machista en Elche. Continúa la investigación en torno al crimen machista registrado el día de Navidad en Elche. Hoy la jueza ha ordenado el ingreso en prisión de dos mujeres que encubrieron los hechos y otras dos personas implicadas han sido puestas en libertad provisional. Elche adapta su protocolo de absentismo escolar. El municipio adapta su servicio de absentismo escolar para unir criterios entre los centros escolares valencianos. Además, se incorporan al sistema seis técnicas de integración social para hacer un seguimiento de los casos. En los deportes, el Elche vence al español fuera de casa. El Elche sufre como nunca, pero por fin gana domicilio por un gol a dos. Otra polémica decisión arbitral pudo truncar la primera victoria fuera de casa en meses gracias al doblete de Peremilla. La pandemia continúa disparada en Elche tras las reuniones navideñas, la variante Omicron, que han elevado los contagios en este fin de semana por encima de los 2.000 positivos. Pero la nota más negativa es que han vuelto a registrarse fallecimientos con una víctima en Elche y dos en Santa Pola. Además, la tasa de incidencia acumulada en ambos municipios también supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Crevillent, aunque supera los 1.000 casos, sigue siendo el municipio con un incremento más sostenido. Con todo ello, la presión hospitalaria respira en UCI, pero roza los 60 pacientes en planta. Sin embargo, la situación más complicada sigue siendo la de la atención primaria. Poco a poco, tras las navidades y las vacaciones, Sanidad comienza a actualizar sus datos sobre el coronavirus. Y estos son más realistas que en días anteriores. Así, en la actualización por municipios de hoy, se han contabilizado en Elche más de 2.200 contagios en tres días y una persona fallecida por COVID. La tasa de incidencia acumulada en Elche está, por tanto, en 2.293 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria sigue creciendo, no tanto en las UCI, pero sí en planta. En la UCI del Hospital General de Elche hay hoy dos personas ingresadas con COVID y cuatro en el Hospital del Vinalopó. Mientras que en planta en observación hay 56 personas entre los dos hospitales. Es una situación muy distinta la del año pasado en estas fechas, que llegaron a haber 25 personas entre las dos UCI cuando hoy tenemos seis. Este cambio se ha producido gracias a las vacunas, que siguen administrándose hoy con la dosis de refuerzo en el Polideportivo del Toscar en Elche y se incita para primeras y segundas dosis. La situación un año después se encuentra especialmente comprometida en atención primaria y también algunos servicios hospitalarios que empiezan a estar saturados. Lo que conlleva retrasos en la atención en los centros de salud para otras enfermedades y aplazamientos o retrasos en pruebas diagnósticas, sin los efectos colaterales del intenso trabajo al que se está sometiendo desde hace más de año y medio al sistema sanitario. En Santa Pola los datos y la situación son equiparables a Elche con muchísimos contagios estos últimos días y la tasa de incidencia acumulada por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que en Crevillén también es muy alta y hay muchas personas contagiadas, pero su tasa de incidencia acumulada se sitúa en 1.665 casos por cada 100.000 habitantes. Al margen de la pandemia, el Juzgado de Instrucción de Alicante ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos detenidas por encubrir el asesinato machista registrado en Elche el día de Navidad. Además, una de ellas también lo está por un delito de tenencia ilícita de armas. Las otras dos personas implicadas que han pasado por los juzgados han sido puestas en libertad provisional, mientras que continúan las diligencias en los juzgados de Elche. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Alicante ha recibido este martes a 4 de los 11 arrestados por supuesto encubrimiento del asesinato machista de una joven de 25 años a manos de su pareja en el barrio de los palmerales de Elche el día de Navidad. La jueza en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de las detenidas, mientras que ha decretado la libertad provisional para los otros dos. Las dos arrestadas que ingresan en prisión están investigadas por un delito de encubrimiento en relación a un homicidio. Además, una de ellas también lo está por un delito de tenencia ilícita de armas. La jueza de guardia de Alicante se inhibirá y remitirá las diligencias judiciales practicadas al Juzgado de Instrucción 5 de Elche, que ya había abierto una causa en relación a estos hechos delictivos. Dicha causa es independiente de la que se juzga en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Elche para investigar el crimen. Elche adapta su protocolo de absentismo escolar, que aunque ha sido pionero desde su creación, ha mejorado algunos de sus aspectos para unificar criterios con el resto de centros de la comunidad. Además, la Concejalía de Educación ha incorporado seis técnicas en integración social que ayudarán a hacer un mejor seguimiento de los casos que han aumentado ligeramente en el curso de la pandemia por el miedo a los contagios. La Consejería de Educación ha trasladado a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana el nuevo protocolo de actuación frente al absentismo escolar. Se ha elaborado en base a las experiencias y los documentos propios de municipios como el de Elche, que cuenta con un servicio de absentismo pionero. Este nuevo protocolo permitirá a los centros educativos aunar criterios y registrar datos de una manera más efectiva a través del programa Ítaca. La Concejal de Educación, María José Martínez, ha explicado que en el caso de Elche se incluyen estas mejoras adaptando el protocolo que se venía desarrollando, al que se le cambiará el nombre al servicio de orientación a familias, prevención al abandono escolar y control del absentismo. Además, se retoma la orientación y formación a familias, que ahora se ajustará de forma individualizada a los problemas que le traslade cada centro escolar. Este trabajo también va a ser posible por la incorporación durante un año de seis técnicas en integración social en los centros de secundaria, que ayudarán a realizar un seguimiento de los casos de absentismo. Ahí se puso de manifiesto todos los datos que se habían podido recoger durante este curso tan atípico y una de las conclusiones es que no había cambiado excesivamente el volumen de absentismo en las zonas, pero sí que había cambiado las causas. Y ahí sí que se constataba un poco el miedo al COVID, ¿no? Sobre todo en etapas, a lo mejor, de los más pequeñitos, en infantil sobre todo, era donde veíamos que las familias, por precaución, habían preferido no llevar a sus hijos e hijas más pequeñitos a las aulas. No es educación obligatoria y, además, las familias se han buscado un poco esa conciliación como han podido y quizá ahí es donde hayamos notado alguna cuestión más. La pedagoga de la Concejalía de Educación, Manoli Gutiérrez, ha explicado que en el curso 2020-2021 se registró un ligero incremento de los casos de absentismo en un 1%, debido al miedo de las familias a los contagios por coronavirus en las aulas. El mayor aumento se notificó en los meses de enero y febrero, coincidiendo con los picos de la pandemia, pero se fue estabilizando a lo largo de los trimestres. Aún así, en primero y segundo de la ESO se registró un 8% de absentismo y un 1,32% en tercero y cuarto de la ESO. Estábamos manteniendo un techo de casos notificados de un 7%. Cuando digo casos notificados de un 7% en relación a la población escolarizada, no hablo de que esos menores no estuviesen nunca en el instituto, hablo de cualquier menor que alguna vez faltó más del 30%. Se mantuvo siempre en un techo, tanto en primaria como en secundaria. Entonces, en los dos subió ese 1%, porque, claro, ese trimestre fue terrible y los casos se notificaron más, porque no sabíamos si las familias estaban confinadas o no, y la obligación del cole es notificarlos. Pero luego se regularizó a final del trimestre, vemos que se mantiene en la misma línea. O sea que no ha empeorado en absoluto y nuestro trabajo sigue siendo el mismo. Los casos crónicos los tenemos localizados trabajando en ellos. Y los casos de miedo, sí que nos gustaría señalar que aquellos casos de miedo al COVID que fueron al principio de curso muy significativos, nos hemos acostumbrado todos a vivir con el COVID y estamos en los mismos niveles de asistencia. Y sobre el futuro de las clarisas, el Instituto de Estudios Comarcales ha escrito al alcalde para mostrarle su oposición al proyecto que se ha presentado por parte de la iniciativa privada para convertir el inmueble en un hotel. Reclaman además que se destinen recursos para que se pueda rehabilitar y se mantenga un uso abierto a la ciudadanía. El Instituto de Estudios Comarcales ha enviado una carta al alcalde para pedirle que el convento de las clarisas continúe siendo de uso público y no se ceda a la iniciativa privada. Además, han insistido en que se destinen recursos para su rehabilitación. El Instituto de Estudios Comarcales ha remitido un escrito al alcalde de Elche, Carlos González, donde muestran su oposición a que el convento de las clarisas pase a manos de la iniciativa privada. La denuncia la realizan después de que un grupo promotor haya presentado un proyecto al ayuntamiento para reconvertir este espacio en un hotel. Para avanzar en los trámites, el Gobierno municipal ya ha aprobado el cambio del uso del suelo de cultura en las servicios. Aún así, todavía falta la aprobación de patrimonio y que se saque a licitación un proyecto de futuro para las clarisas. En el escrito reprochan al alcalde que justifique una posible cesión a la iniciativa privada porque el ayuntamiento no puede asumir su restauración. El Instituto recuerda a Carlos González que el Gobierno municipal ha obtenido ayudas para la rehabilitación del inmueble que no ha tramitado. Además, aseguran que resulta incomprensible que, por otra parte, el ayuntamiento sí que está buscando suspensiones para restaurar el mercado central. En lo relativo al turismo y las conexiones, el aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández ha cerrado el 2021 con 5,8 millones de pasajeros. Supone un notable incremento si se compara, lógicamente, con el año de la pandemia en el que bajó considerablemente la actividad, pero supone un gran descenso si se compara con el año 2019. Sin embargo, se encuentra en cifras similares a las que se han registrado también en el conjunto de aeropuertos del país. El aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández ha cerrado 2021 con un crecimiento de pasajeros respecto a 2020, pero con descenso en comparación con 2019, como ha pasado con el resto de terminales españolas integradas en esta red estatal. El pasado año, el aeropuerto registró más de 5,8 millones de pasajeros, una cifra que representa un descenso del 61,2% sobre 2019 y un ascenso del 56,2% respecto a 2020, año de la pandemia, en el que se redujo la actividad. En cuanto al número de movimientos, se situó entre los ocho que mayores cifras movieron en el pasado ejercicio, con un total de 51.505. En el conjunto de España, los aeropuertos de la red de AENA cerraron 2021 con un total de 119,95 millones de pasajeros, lo que supone un 56,4% menos que el tráfico de viajeros del mismo periodo de 2019. El gestor aeroportuario ha indicado que esto supone una recuperación del 43,6% del tráfico prepandemia. Y hoy hemos conocido una triste noticia, y es que ha fallecido la exconcejala de Educación y Turismo del Ayuntamiento de Elche entre los años 99 y el 2011. En Carnamarco, sus compañeros y compañeras le recuerdan como una mujer combativa y con una gran capacidad para la gestión de las competencias que se le asignaron durante 16 años. El funeral se llevará a cabo mañana en el Tanatorio de Carrús a partir de las 12 y cuarto de la mañana. En Carnamarco llevaba fuera de la primera línea de la política 10 años, pero marcó una época especialmente en Educación, desde donde peleó cada aula y cada comedor o nuevo espacio que pudo. Para la educación pública en Elche. Fue concejala con los gobiernos de Diego Maciá y con Alejandro Soler. Formó parte de la ejecutiva local del PSOE y también del Comité Nacional y del Federal. Se afilió al PSOE y a UGT en el año 1975 y ella misma contó su trayectoria hace apenas un año en una serie de vídeos que se grabaron a socialistas históricos con motivo del 130 aniversario de la creación del partido en Elche. Yo tengo un gran recuerdo de los 12 años que estuve en la Concejalía de Educación. Es verdad que al tener mucho tiempo también te da opción a poder hacer muchas cosas y luego tuve la suerte de por una parte tener un alcalde que me daba cancha, es decir, que me apoyaba con las acciones que llevábamos a cabo y luego tener un gran equipo. Encarnamarco ha fallecido hoy y su funeral se celebrará mañana en el Tanatorio de Carrús. Desde aquí todo nuestro apoyo a la familia y amigos. Y precisamente de la crónica política relacionada con el Partido Socialista que elige este domingo al nuevo secretario provincial. El diputado y secretario en Elche, Alejandro Soler, se disputa la dirección contra el alcalde de Alcoy y portavoz socialista de la diputación, Toni Frances. Si no hay acuerdo antes entre los dos candidatos, el domingo se celebran elecciones en las más de 100 agrupaciones socialistas de la provincia de Alicante para elegir el nuevo secretario general. Los dos candidatos han intensificado este fin de semana sus actos. El sábado el portavoz del PSPB en la diputación y alcalde de Alcoy, Toni Frances, realizó un acto en Elche, mientras que esta tarde será el turno aquí para Alejandro Soler en una convocatoria ya oficial en el centro de congresos. Soler estará arropado por varios alcaldes y cargos socialistas, pero su principal basta es el apoyo de la militancia. Toni Frances cuenta con el apoyo sobre todo del partido, lo que se conoce en el argot como el aparato. Es el candidato a fin al presidente Puig y le apoyan varios alcaldes también, como por ejemplo al alcalde de Elche, Carlos González. Estos días se hacen muchos recuentos, llamadas y actividades de campaña, pero la pugna entre los dos candidatos a priori parece muy igualada. Las elecciones serán el domingo 16 y pueden votar unos 6.300 militantes. La de Elche es la segunda agrupación más numerosa después de Alicante. La decisión final será de los militantes y tras elegir al secretario provincial, a primeros de febrero será el Congreso. Posteriormente se desarrollará el mismo proceso en las agrupaciones locales y en Elche. Las posiciones serán muy distintas dependiendo de lo que pase el domingo. Si Soler es elegido secretario provincial, en Elche su reelección será muy cómoda, mientras que, en caso contrario, podría haber movimientos a nivel local para presentar un candidato alternativo. Por su parte, el Partido Popular reclama que se concluyan las obras del alcantarillado de Peña Las Águilas. La concejala del grupo, Manoli Mora, ha denunciado que el Gobierno no ha reclamado al Ministerio que concluya estos trabajos que dicen son muy necesarios para los vecinos y vecinas de la pedanía. El Partido Popular denuncia que los vecinos de Peña Las Águilas no puedan continuar sin el colector principal de Aguas y reprocha al Ayuntamiento no reivindicar ante el Gobierno la finalización de las obras del alcantarillado en la pedanía. La concejala del Partido Popular, Manuela Mora, acusa al alcalde de haber sido incapaz de reclamar al Gobierno central la conexión efectiva del colector principal de Peña Las Águilas. Mora afirma que con estos continuos retrasos se deja a 300 familias sin acceso al colector principal y a 270 hogares a la espera de la consignación del presupuesto de la red secundaria. Mora critica también que no se están reasfaltando los caminos donde se han realizado las obras, dejando a los vecinos con un terreno con baches y hoyos. Recuerda que si la obra no se concluye significaría que los 3 millones de euros invertidos y los 7 kilómetros de red construida no habrían servido para nada. De la misma manera que el desembolso de los vecinos para conectarse a la red de alcantarillado también habrá sido en vano. Llevan 6 años prometiendo a los vecinos de Peña Las Águilas el colector principal. Si no concluyen estas obras, los vecinos habrán visto perdido el dinero invertido por el Ayuntamiento y por ellos mismos. Son más de 300 personas las afectadas, las que han tenido que aguantar durante 6 años estas obras que no las verán concluidas ni este año ni el año próximo si el alcalde no pone cartas en este asunto. ¡Gracias!